Hacia las 7 de la mañana, los miembros del grupo antiexplosivo del ejército adelantaban la labor de verificación al interior del taxi. Efectivamente, en el asiento trasero hallaron dos cilindros cargados con explosivos. Una vez lograron extraerlos del automotor, se procedió entonces a ubicarlos en un punto bajo el puente cerca al cementerio La Esperanza. Entre tanto, muchas personas que necesitaban llegar a sus trabajos en el campo esperaban que se diera paso. Ahora van a trabajar. ¿A dónde? Ahí, al limón. ¿En qué trabajan? Agricultura. ¿Y esta situación les retrasa el trabajo? Sí, podemos llegar al trabajo. ¿Pero cuando abran la vía piensan ir o se piensan regresar? Sí, abren, vamos a ir a trabajar. Una vez cumplidos los pasos para activar uno de los cilindros, se dio tiempo para que se presentara la acción controlada. El impacto dejó en evidencia que se trataba de un explosivo de alto poder destructivo. No pasa nadie. Una vez superado este paso, los soldados se alistaron para activar el segundo cilindro, también de forma controlada. Cumplió el tiempo para que se detonara algo pasó y no se dio la explosión. Los hombres antiexplosivos fueron a verificar por qué no había estallado, pero se presentó algo inesperado. Cuando la segunda carga explosiva que había sido extraída del taxi iba a ser detonada de manera controlada, no explotó. Los militares fueron al punto a verificar por qué no se había activado. Inicialmente se presumía que había sido un error al montar el dispositivo de mecha lenta para accionarla, pero una vez en el lugar se llevaron una sorpresa. De inmediato los miembros de ejército y policía que estaban en el punto reaccionaron, pues todo indicaba que en la zona había presencia de ilegales, quienes aprovechando la distancia de seguridad adaptada por los uniformados, para evitar ser alcanzados por la onda expansiva, alguien se acercó y apagó la mecha, alzándose con el cilindro cargado con los explosivos, evitando además su activación. Tomando una ofensiva disuasiva, se hizo un registro de la zona por medio de disparos, ante la inminente presencia de guerrilleros en los cerros aledaños y en la cañada. Desde ese momento todo fue tensión, mientras que se tomaba un dispositivo de seguridad más intenso en el área, pues ante los hechos, no se descartaba la presencia de insurgentes camuflados en la maleza. A la versión de que se habían robado la carga explosiva se sumó una explicación que deja muchas inquietudes, pues de todas formas se presentó una segunda activación también controlada, dando por terminado el procedimiento. Con el soldado encargado de montar el dispositivo, se quiso dar informalmente una razón por la cual no había explotado el cilindro, mientras que la versión del robo de la carga explosiva no se quiso tocar por parte del oficial. Algo sucedió que no tuvo aclaración pública, sin embargo lo importante fue que el paso fue restablecido. Ya las cargas explosivas quedaron detonadas, se abre el paso, sobre todo motocicletas, Iván Navarro, están las que estaban aquí precisamente esperando el paso vehicular, algunos carros, hay una ambulancia del municipio del Tarra, pero ya hacia las 10 de la mañana, pues entendiendo las circunstancias ya se había normalizado la situación. Mucho mototaxista, mucha gente motorizada que no sabemos hacia dónde van, porque de todas maneras hay restricciones por vías de hecho por parte del ELN, entonces no sabemos para dónde va la gente, pero aquí viene una ambulancia que es la del municipio del Tarra. Fueron al menos cuatro horas que la vía hacia Aguas Claras estuvo cerrada. En la tarde miembros de inteligencia de policía verificaban la información sobre el bloqueo en la vía de convención. Al tiempo empezaron a circular documentos digitales supuestamente provenientes de grupos ilegales en cuyo contenido expresaban respaldo a las acciones de hecho y al paro armado. Luego de toda esta información vamos a estar muy pendientes del desarrollo de las actividades durante el fin de semana y pues llevarle a todos ustedes nuestra información, en el fin de que estén enterados las medidas de prevención que están originando por parte de las autoridades y pues que todo tenga una calma durante estos días que está declarado un paro armado por parte del ELN. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro.